Pues ya estamos de vuelta con todos ustedes, ya estamos aquí nuevamente para seguir hablando y seguimos hablando de feria porque como le venimos diciendo desde el principio del programa hoy es lunes, el próximo viernes comienza la feria feria pero es que a partir de mañana comienzan los actos religiosos que tienen que ver también con esta feria de San Juan. Hace una semanilla teníamos aquí en el programa María Luisa García como hermana mayor de la hermandad del Rocío cuando preparaban para irse al camino del Rocío que según me cuenta ha sido todo un éxito y además el año en el que más personas han asistido a la aldea del Rocío rozando los dos millones de personas, ni más ni menos, qué barbaridad. Y ahora ella ya se ha quitado el traje de rociera y ahora se va a poner el de la feria. Que no para, vaya, porque me dice que además de ser hermana mayor del Rocío, Mari Carmen, eres hermana mayor de San Juan y de la Inmaculada. Tú no dejas nada para nadie, buenas noches. Buenas noches, yo no dejo nada para nadie. No, no hacemos cargo de los dos titulares de la parroquia ya que nuestra sede canónica como hermandad del Rocío en la parroquia de la Inmaculada, pues también nos encargamos de los dos titulares que son San Juan y la Inmaculada. O sea que tú tienes una concentración de actividad en estos meses horrorosa. Total, no hay quien pare, pero bueno, señal de que estamos vivos y seguimos para adelante. Has llegado del Rocío, llegaste un miércoles del Rocío y el domingo fue la romería. O sea que te ha dado tiempo a lavar los trajes y eso. ¿Alguno? Uno de ellos por lo menos, ¿no? Un par de ellos, pero ya está lo otro ahora esta semanita. A ver entre el Corpo y la Feria si ya me da tiempo a prepararlo todo esta semanita que nos queda. Y ya mañana, hoy es lunes, mañana martes comienza el triduo. Exactamente, martes, miércoles y jueves tenemos el triduo a San Juan. El viernes tendremos la función principal, el día 24, por la mañana a las 11 y media en la Eucaristía, en la parroquia de la Inmaculada, en la que se hará la ofrenda de flores. La ofrenda de flores, como todos los años, pedimos por favor que a poder ser sean claveles rojos y amarillos, porque la manera de que luego va adornada, porque una vez que termine la Eucaristía, nos subiremos a preparar el paso para la procesión por la tarde y va siempre adornado con flores rojas y amarillas. Entonces, pues pedimos que las ofrendas de flores sean en esos tonos. Por la tarde tendremos la procesión y ya comenzaremos la feria del 29 al 31, como siempre, de San Juan a San Pedro. A esto, ¿eh? O sea, ¿y ya después tú tienes algún acontecimiento más o ya vas descansando a mi hijita? Yo creo que ya no tengo nada más. ¿Tú crees? No lo sé, yo creo. ¿Que puede surgir? Todo puede surgir. Todo puede surgir. No hay ningún problema. Bueno, hemos hecho un repaso rápido de todo lo que hay a partir de mañana, previo a la feria, lo que son los actos religiosos, pero vamos a hacer algo más detenidamente. El triduo, hora del triduo. Hora son la Eucaristía de las 7 y media de la tarde. Se comenzará rezando un rosario, se hará el triduo y tendremos la Eucaristía normal y ya está. Eso es martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Exactamente. Y el viernes es la ofrenda floral. El viernes es la función principal, la tendremos, la Eucaristía es a las 11 y media de la mañana y posteriormente la procesión saldrá de arriba de la calle Oropéndola, de la capilla de San Juan, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bien. Me decía, la ofrenda floral, ¿dónde tienen que llevar las flores? En la parroquia, en la iglesia. A la propia parroquia. Durante la Eucaristía se hará la ofrenda floral. Ajá. Recuerden flores amarillas y rojas, ¿por qué? ¿Algo especial? ¿Lo adornáis por algo? Porque de siempre se ha adornado así a San Juan. Ahora también incluso en la romería iba también con flores rojas y amarillas. O sea que... ¿Y la procesión? ¿Por dónde discurre más o menos para todo el que nos está viendo? Bueno, pues la procesión salimos de la calle de allí de arriba, de los conocidos como los pisos del cura, de la calle Oropéndola. Bajaremos por la calle Inmaculada, iremos a la calle Las Flores, cogeremos la avenida de la Constitución y ya se terminará en la iglesia, se termina en la parroquia. ¿Qué representa? Porque aquí en el Arroyo, en Benalmádena, hay mucha devoción por diferentes imágenes. ¿Qué representa San Juan para Benalmádena? San Juan es el patrón. Ajá. De hecho, nosotros le cantamos al patrón de Benalmádena. No sé si... Creo que es de Benalmádena también. Benalmádena y Arroyo. Es el patrón. Nosotros le podemos tener devoción a la Inmaculada, podemos tenerle a la Virgen de la Cruz, pero son los patrones, tanto la Virgen de la Cruz como patrona de Benalmádena y San Juan como patrón. Entonces, es todo el pueblo a la calle. Ya no es por una imagen o un nombre o una vocación. Es San Juan, el patrón de todos y cada uno de nosotros. La verdad es que el verano es muy completo porque está San Juan, después vendrá la Virgen del Carmen, que también hay una devoción extraordinaria. Tenemos la suerte de estar en un municipio que son tres en uno, con lo cual tenemos como tres grandes acontecimientos de patrón. Está la Virgen de la Cruz, está la Virgen del Carmen y está San Juan. Y luego la Inmaculada que también es de todos, o sea, porque la Inmaculada yo creo que es a nivel nacional, a nivel de toda España, la Inmaculada es la Inmaculada y siempre lo ha sido. Totalmente. Pero bueno, aquí tenemos la suerte de tener a los tres, a la Virgen de la Cruz, a la Virgen del Carmen y a San Juan. Me decías que en la Romería del Rocío este año ha sido una exageración de personas, dos años sin que hubiera romería como ha ocurrido en todos los acontecimientos por el tema del COVID, pero también además es que se unía, que la Virgen llevaba dos años fuera de la aldea, estaba en Almonte. En la procesión de San Juan tú esperas que se congregue tantísimas personas, no como la Romería del Rocío, lógicamente porque no es comparable, pero quiero decir por el hecho de que también lleva dos años sin salir. Yo creo que sí, porque ya en la Romería se ha notado, en la Romería ha habido más gente de lo que suele haber otros años. Hemos estado con las calles como que las hemos notado, como nos hemos sentido más arropados en la Romería. Mira, yo creo que la gente tiene ganas de enterrar lo vivido estos dos años. Claro. Yo creo que la noche de los jugos va a ser importante. Sí. Vamos a quemar todo lo pasado en estos dos años. Todo lo malo. Todo lo malo. Vamos a empezar a disfrutar de la feria. Y yo creo que sí, el otro día en la Romería, incluso abajo ya en el recinto ferial, había gente, había gente con ganas de disfrutar, de decir que aquí estamos, que esto ha pasado y que hay que seguir viviendo. Y yo pienso que sí, que la gente está con ganas de salir y de, aparte yo desde aquí invito a todo el mundo que acompañen a nuestro patrón, clácticamente. Y cuando el patrón vuelva a casa, o sea, vuelva a su iglesia, ¿nos vamos de feria? Claro. Eso. Si aquí no paramos. Porque la hermandad del Rocío tiene una caseta. Exactamente. Y además está al ladito de la nuestra, de la televisión. Vecinos somos. Somos vecinos este año. Sí, sí, sí. ¿Y qué hay, qué se vive en la caseta de la hermandad del Rocío? Bueno, nuestra caseta quizás sea, primero es una caseta familiar. No es una caseta de, no sé, ni de muchos botellones, ni de tal, es una caseta familiar, nos reunimos por las noches, tenemos nuestras actuaciones, lógicamente toda la caseta y todas las actuaciones son en el sentido rociero, lógicamente, y bueno, tratamos de reunirnos, de hacer un ratito de hermandad, de estar todos juntos. Los que no han ido al Rocío se encuentran en la feria, no sé, es una manera de compartir y de convivir entre todos nosotros. Y por supuesto es una caseta abierta a todo el que quiera y a todo el que le guste ese ambiente. ¿Qué actuaciones tenemos, María Luisa? Pues si te digo la verdad, ahora mismo sé que tenemos el grupo Alborea, viene el martes, miércoles y jueves, el fin de semana viene otro grupo, pero no me han dicho todavía el nombre del grupo, porque estaba comprometido con otra feria Alborea, pero Alborea viene los otros días. ¿Que ya ha venido otros años? Sí, Alborea ya ha venido otros años. Pues ya es conocido, es conocido. Exactamente. Es un grupo conocido. Es que claro, en esta fecha, como hay tantas ferias, pues es complicado. Es muy complicado, mira, ha sido complicado encontrar grupos, ha sido complicado incluso encontrar caseteros, pues claro, hay muchas ferias, está la de Arreciera, está la de San Lucas, está la de Marbella, entonces es muy complicado. La de Granada está ahora mismo. Granada, o sea, son muchas ferias, pero al final todo sale. Claro que sí. Al final. Y sobre todo lo que sale, la alegría y el de divertirse y pasarlo bien. Y como yo digo, si no grupo nos subimos nosotros y cantamos nosotros y cantamos todos los que estemos ahí. Y ya está. Pues claro, totalmente, así es. Bueno, pues por lo tanto ya espero que hayan tomado nota, tenemos una semana por delante, ya para no parar. Ya es que mañana empezamos con el triduo y ya el martes, el miércoles, el jueves, ya el viernes tenemos la procesión, la ofrenda floral previamente, y ya nos vamos a la feria y hasta el día 29 estamos de feria. Se me ha olvidado comentarte que el martes y el miércoles de feria actúan dos academias de niñas, como todos los años, en nuestra caseta siempre actúa. De baile. De baile actúan dos academias, tanto el martes como el miércoles. Y el lunes por la noche, el 27, tenemos la cena de hermandad. La cena de hermandad. La cena nuestra de los hermanos. ¿A qué hora es buena para ir allí a la caseta? Yo creo que a partir de las 10 de la noche. Ah, a partir de las 10 de la noche. Una y media, diez, sí. Las niñas van a actuar, las academias van a actuar de ocho y media a nueve y media. Claro. Y pues por eso, porque a la diez, es que antes también hace mucho calor y ya que nos dé tiempo a... Claro, ya... Que me estoy trabajando, que se relaje un poquito. Claro. Y ya bajamos relajados con ganas de quedarnos. Y picoteamos un poquito y ya lo que venga... Lo que se tercie. ¿Qué se come en la caseta? De todo y bueno. De todo, ¿no? Claro, pescadito, de todo. ¿De todo? De todo. Un poquito de queso. Queso, jamón. De jamón, las tortillas. Lo que se come en todas las ferias. La comida de ferias. Tortillas, pimientos fritos, los pinchitos. Eso tiene que estar en todas las ferias. Eso tiene que estar. Y además pescadito, me has dicho también. Sí, sí, también. También un poquito de pescadito. Estamos en Málaga. No nos falta de nada, ¿eh? Nada. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, María Luisa, pues nada, que ya está. Que a partir de mañana te ponga tú los arreos y para adelante. A partir de mañana nos veremos y ya nos veremos también en la feria. Que disfrutemos todos de esta feria. Que San Juan nos eche una mano. Y que sigamos todos para adelante. Se solucionen los problemas que podamos tener. Y a disfrutar. Que eso es lo que nos vamos a llevar. Claro que sí. Que llevamos dos años. Que para nosotros se queda. Exactamente. Y ahora ya hay que desquitarse, está claro. Exactamente. María Luisa, que paséis una feliz feria. Que disfrutéis mucho. Que la procesión sea toda una maravilla. Y ya está. Que nos vemos aquí cuando tú quieras. Igualmente te digo. Sabéis que contáis con nosotros para lo que queráis. Y yo sé que cuento también con vosotros. Claro que sí. Muchas gracias a disfrutar de la feria. A ti. Bueno, pues nada. Que me voy. Que me está esperando Réme. Que me tiene que contar más cosas. Pues seguimos con nuestro programa. Y ahora me está esperando aquí otra vez Réme. Réme, buenas noches de nuevo, hija. Buenas noches. Después de cantar. Que tal que va bien. Hemos cantado ahí un poquito y todo. Te he hecho cantar. Te he hecho cantar. A mí me encanta cantar. Me canto. Yo lo sé. Mi voz no está para eso. Ya. Hay que admitir. Bueno, pero se hace el esfuerzo. Se hace el esfuerzo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a contar en este rincón de Réme más curiosidades. Tenemos una pregunta para Réme que enseguida le vamos a ofrecer. Pero antes le decía yo la semana pasada que cada vez que hablo con Réme, ella me cuenta curiosidades de su vida y a mí me llama mucho la atención. Y yo le dije a Réme y porque estas curiosidades que tú me cuentas de tu vida, que son de realmente, que no parecen ni reales, se la cuenta a todos nuestros espectadores. Y a ver la que tiene hoy preparada que vaya, que yo creo que parece mentira, pero ella me asegura que es verdad. Réme, ¿tú te has metido de polizón en un avión? Sí. No me lo puedo creer. ¿Eso cuándo ocurre y cómo? En el año, eso ocurre en diciembre de 1974. Yo me había casado en enero. ¿Tú qué edad tenías en esa fecha? 23 años. 23 años. ¿Te habías casado? Me había casado en mayo. En mayo. Y habíamos comprado un piso. Yo ganaba entonces 8.000 pesetas. Ajá. Y el piso había que pagar 10.000. Pero yo muy valiente. ¿Te lo compraste? Me la compré. ¡Hala! Entonces pasa el verano y cuando llega el otoño, mi marido, recién estrenado que estaba, se queda sin trabajo. Vaya. Y claro, con mi sueldo era imposible. ¿No podíais pagar el piso? No podíamos pagar el piso ni podíamos nada. Y ahora se pone la cabeza de Réme a funcionar. Claro, entonces decidimos, bueno, más bien lo decidí yo, que se fuera a Holanda. Él a trabajar a Holanda. Claro. Porque él era holandés. Él era holandés. Digo, tú te vas a Holanda a trabajar, ganas dinero. Y yo, pues, me quedaba en casa de mis padres y así, pues, ahorrábamos. Ajá. Y efectivamente, así fue. Entonces, él se fue en octubre. El día 4 de octubre. Y ahora llega Navidad y yo, ¿cómo estaba? No podía estar con él. Imagínate, recién casada, en aquellos tiempos, no como ahora. Claro. Esos tiempos en los que iba virgen del matrimonio. Ahí estoy. Que yo fui, tiene claro. Ahí está. Cosa de la que me arrepiento, porque... Claro, claro. ...tení tiempo, pero bueno. Y te faltaba algo. Entonces, claro, recién casada, enamorada, estábamos al máximo. Y mi marido en Holanda, la Navidad a mí se me ponía muy oscura. Cuesta arriba la cosa. Entonces yo, pues, me fui a... Me dieron las vacaciones en el colegio, di las vacaciones. Me voy al aeropuerto con una mochila y le pregunto por el director del aeropuerto. Que tengo su nombre y no lo quiero decir, porque vaya al hombre. Claro. Igual a lo mejor habrá muerto, porque yo entonces tenía 23 años y él tenía ya 40 o más. Claro. Entonces me voy y le digo al director del aeropuerto que yo quiero ir a Holanda. Y él me dice que le parece muy bien. Y no tiene dinero. Pero que no tiene dinero. Y dice, hombre, eso es un peligro. Claro. O sea, eso es un peligro, no, una dificultad. Claro. Y yo digo, bueno, pues yo me voy a quedar aquí en el aeropuerto sentada y cuando usted vea un avión que va a Holanda, me mete en el avión. Fíjate. Y el hombre me dijo, eso es imposible, eso no puede ser. Digo, bueno, yo siempre he pensado que mucho imposible son cosas no intentadas. Ajá. Y yo como no tenía nada que hacer, tenía tanto amor y tenía tanta gana de ver a este hombre, que era mi marido, que yo me senté allí y esperé. Y el hombre pasaba y me veía y me miraba. Y yo le sonreía. Y él miraba otra vez. Y me miraba y pasaba. Y así nos tiramos cuatro o cinco horas. Hasta que ya por fin el hombre dice, bueno, vente conmigo. Pégate a mí y no digan nada. Y júrame que si te cogen no vas a decir que soy yo el que te haya venido. No me digas. Yo te lo juro. El hombre le dijo, verme sincera, me pasó por el control de la policía, hablando, hablando, habló con los policías, tal, tal, me metió. Y me dejó allí, en el hangar, allí, y me dijo, aquel avión va para Amsterdam, que Dios te ayude. Y entonces yo me metí en el avión con mi pasaporte sin sellar y con el corazón latiendo a mil. Te metiste por la escalerilla. Estaba allí en el avión y yo, ya era el último pasajero, pues yo subí, subí, mis carrerillas, me senté en uno de los asientos, nunca había volado. Yo entonces solamente hablaba español mal y francés peor, inglés no sabía todavía y yo no sabía nada. Cuando veía lo que hacían, veía unos letreros allí, que yo no sabía lo que decían, veía y miraba a la gente y yo hacía lo que la gente decía. Entonces, pues, bueno, imagínate dos horas y media de vuelo. Y despegó el avión y te fuiste para Amsterdam. Es que eso parece increíble, pero vamos, es la verdad. El avión despega, llegamos a Amsterdam, al aeropuerto de Egipol, dos horas y media más tarde. Yo, muerta de miedo, emocionadísima. Además, te digo otra cosa, que me advirtió este señor. Eso es entrada ilegal en el país. Y tú eres maestra. Si te cogen, no solamente te devuelven al país, sino que es posible que incluso te detengan, te metan en la cárcel y te quiten el título de maestra. ¿Y tu marido sabía que ibas para allá? Mi marido sabía que ibas para allá, pero él no sabía cuándo yo llegaba. Yo le dije, voy. Pero claro, él no sabía cuándo yo llegaba, ni qué vuelo, ni qué avión, ni qué nada, de nada, de nada. Claro, no lo sabía ni tú. No lo sabía ni yo. ¿Cómo lo ibas a ver? No lo sabía ni yo. ¿Y qué hiciste? ¿Llega al aeropuerto? Llega al aeropuerto y, bueno, aquello era inmenso. Era y ese. El aeropuerto de Gipol es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Yo me quedé absolutamente impresionada. ¿Para qué hago? Pensarían, ¿no? Yo con mi pasaporte en la mano no me lo sellaron tampoco. O sea, yo sonriendo así como con mi cola de caballo allí al viento, mis pantalones vaqueros delegadísimas. Y yo pensaba que me iban a decir nada. Yo pasé por el control como si nada, con mi pasaporte abierto, pero nada. Y llego allí, y claro, hay muchísimos holandeses. Y digo, cuando vea el mío lo conoceré, porque yo aquí lo veía enseguida. Aquí cuando lo veía de lejos, lo conocía. Claro, pero allí eran todos iguales. Allí, todos iguales. Así que un rato, un rato, yo le había dicho a él, más o menos, porque claro, ni móvil ni nada, fíjate. Que llegaba ese día, y cuando llegara allí al aeropuerto, desde una cabina le llamaría a su casa. O sea, todo eso por carta dos o tres días antes. Entonces llegué allí, y cuando yo veo que, yo no lo veía, yo no sabía si estaba allí, si no estaba. Llamo desde, o sea, son florines, yo no llevaba florines, llevaba pesetas. Entonces, bueno, llevaba pesetas, no llevaba nada, yo no sé si llevaría 10 pesetas o 15. Y pues tuve que ir a la policía. O sea, que lo que yo más temía, que me cogiera a la policía, pues tuve que ir. Porque después de dos horas sin tener dinero para llamar por la cabina, sin saber quién era él, ni dónde estaba, ni nada, pues me fui a la policía. Y entonces, como pude, les expliqué que, o sea, que yo había venido de España y que me estaba esperando un tal señor Beren Hemskerk, que estaría por allí por algún lado, pero que yo no lo encontraba. Y por el altavoz me nombraron. ¿Y la policía no te pregunta nada? Nada, nada. La policía no me dijo nada. Nada. Fíjate qué cosas, para que tú veas que las cosas. Es que claro, porque ya época no es como ahora, ahora hay mucho más control. Mucho más control, pero... Y lo llamaron por la megafonía. Entonces, por la megafonía dijeron, me frago, porque yo era la mujer, bueno, me frago remedios de reglas. Y claro, ya a lo lejos de venir, madre mía, aquello fue una emoción, no te lo pueden imaginar, porque fue una descarga de adrenalina, de amor, de miedo, de susto, de todo, de todo, de todo. De todo, claro. Él me abrazó, nunca le dije que yo me había ido sin billetes, porque los holandeses son, o por lo menos el mío, estrictos, honrados a carta cabal. Entonces, yo no le dije nada, él pensó que yo iba legal, normal. Sí, sí, con un billete. Con un billete. Estuve allí 15 días, mi madre, yo me fui, y nadie sabía que cuando volvían, y cuando no volvían, y se había ido o no había ido. Dios mío. Mi madre, muerta de miedo. ¿Y después cómo te volviste? Entonces, claro, que me quedaba la vuelta. Claro. Yo, en los 15 días no pensé nada. Disfrutar, vivir, hubo momentos también emocionantes, porque, claro, allí la Navidad es muy bonita, todo, todo muy alumbrado, muchas flores, todo precioso, ¿no? Y había momentos en los que, claro, yo también sentía a mi gente, ¿no? Claro. Pero yo estaba con él y yo estaba totalmente enamorada. Entonces, estaba muy bien. Y, claro, cuando quedaban dos días o tres para venirme, digo, madre mía, ¿y ahora cómo vuelvo? Claro. Yo tampoco quería decirle a él que me diera dinero para volver, porque era ahorrarlo. Entonces, yo lo que quería era ahorrar. Entonces, venía el billete, 20.000 pesetas, fíjate. Y yo ganaba 8.000. O sea, eran casi tres meses de sueldo. Eso yo no me lo podía permitir, tenía que pagar el piso. Entonces, pues, me fui a una agencia de viajes. Yo recordaba, porque es verdad, mi memoria es fantástica, gracias a Dios, me la dio Dios así. Recordaba el viaje donde había venido el vuelo y el horario. Entonces, llegué a la agencia y le dije, que tal día yo vine a Holanda, vine a Ámsterdam, pues, en tal vuelo, en tal horario, y había perdido el billete. Y sin preguntarme nada, me dieron un billete de vuelta. Dios mío, mi vida, reen. Tal como te lo digo. Mi marido se quedó fuera porque yo le digo, no, deja de cambiar, porque no se entera nada, porque yo estaba a escondida. Porque yo creo que a él le hubiera... Fuiste y viniste. Entonces, cuando me dieron el billete, que tampoco yo no me lo creía, porque digo, bueno, Dios mío, hoy no podría ser, ¿no?, con los ordenadores. Creyeron en mi palabra y me dieron el billete de vuelta, de retorno. Y ahora yo, cuando ya me despediría, me traigo al aeropuerto con mi billete. Que tengo billete, que tengo billete. A todo el mundo, que tengo billete. Claro, y me decían, normal, ¿no? Claro. Normal, pero, fíjense, la alegría... Qué barbaridad. ...de ver que yo ya no llevaba mi billete. Qué barbaridad. Llegué a Mala, acá al aeropuerto de Mala Cámara, madre mía. Por fin ya, o sea, vi que no había pasado nada, me miraba para atrás siempre, a ver si me coge la policía. Estuve un tiempo pensando que a lo mejor me habían... Qué fuerte. Me habían... Ya prescrito, ya prescrito. No, ya prescrito. Eso fue en el año 72, 74. Pero me refiero que estuve un tiempo pensando que... ...en una cámara o yo qué sé, porque entonces en Holanda sí había que haya cámara. O algo y nada, pasó el tiempo. La fuerza del amor. La fuerza del amor. La fuerza del amor. Lo que se hace por amor no tiene importancia. Bueno, pues vamos con la pregunta que se nos va al tiempo. No tiene importancia, lo que se hace por amor porque... Que se nos va, que se nos va, que se nos va al tiempo. Vamos con la pregunta que... Eso es amor, eso es amor. Eso es amor, eso es amor. Pues creo que la pregunta tiene que ver algo con amor. También, ¿no? Vamos con la pregunta que tenemos para Remy. Vamos con la pregunta. Qué fuerte. Hola, Remy. Mira, yo te quería preguntar porque yo es que soy muy poco detallista y siempre me pierdo cuando le tengo que comprar algo a mi novia. Pronto hacemos aniversario y la verdad que no se me ocurre nada para hacer algo especial, más que el típico anillo, la típica caja de bombonés. ¿Qué consejo me puedes dar para prepararle algo bonito a ella? Que se lo merece. Anda. Anda, mira. ¿Qué le puedes preparar? Pero si hay miles y miles y miles de detalles. Bueno, pues díselo, esto es lo que él quiere saber. Tenemos muy poco tiempo, Remy. A mí me encanta esto de las sorpresas. Me gusta, me gusta mucho. Venga. Por ejemplo, si vive con ella, puede ponerle debajo de la almohada una notita para cuando ella vaya a coger el camisón, cogerlo. O en el cuarto de baño o en la mesa. Le puede escribir o cantar una canción. Le puede, no sé, regalar un spa o un billete de un viaje. Un viaje de mergano, de polisón. Una sorpresa, ¿no? Sobre todo, cuando haga el aniversario, cuando sea a las 12 en punto de la noche, que ya lo haga. ¿Sabes? Por si quiere, el día 3, porque no espere a la media mañana. Nada. A las 12 de la noche. A las 6 en punto, cuando ya, pues, no sé, una poesía, una canción. En la puerta, cuando ya llegue, siempre ponga la puerta llena de flores. A mí una vez me hicieron, mi marido me puso la cama llena de rosas. Toda la cama entera llena de rosas. Es caro, eso es caro. Eso es caro. Hay cosas más baratas. Pero, por ejemplo, en la puerta de la casa, cogí, pues, flores o farolillos o globos. Un globo con, en uno te quiero, en otro eres preciosa, en otro eres mi amor, en otro te querré. Bueno, te querré, no, porque no sabemos. Hasta que llegue al regalo que es el spa, por ejemplo. Exactamente. Algo compartido con los dos. Ahí está. Entonces, a lo mejor, bienvenido a, no sé, a la isla del amor, ¿no? Y entonces, siga la flecha y sigue la flecha. Llega otra cosa. Pues, así, un camino que relate más o menos el tiempo que llevan. Ajá. El tiempo que llevan juntos, el tiempo que llevan juntos. Es laborioso, pero vale la pena. Vale la pena porque luego a ella le dará muchísima alegría. Entonces, bueno, los bombones, pues, sí, están bien. Pero, a lo mejor, dentro de los bombones, el billetito del viaje. Ajá. En la caja de bombones, ¿no? Ajá. O, o, o eso. Siempre cosas... A mí me ha gustado eso de hacer una ruta hasta que llegue a... Claro, la ruta da muchísimo... Juego. Mucho juego porque tú llegas a la puerta de tu casa y te encuentras en el fiel pudo una notita o un muñequito que diga algo, ¿no? Y dices, esto, lo coges, sigue no sé cuánto, la siguiente instrucción, hasta que llegas a lo mejor a la cama y le ofreces una noche de amor salvaje. ¿Hay nada que comprará? No hay que comprar nada. Es que, claro... Hay que tener imaginación. Hay que tener mucha imaginación, pero hay cosas muy bonitas. Poniéndose a pensar, sale, surge. Cuando se une el amor y la imaginación, salen cosas preciosas. Claro que sí. Así que, lo de la ruta, ¿cómo se llama este chico? Víctor. Víctor. Pues, Víctor, lo de la ruta me parece a mí que le va a costar mucho. Pero, bueno, a lo mejor, coge un ramo de rosas y en cada rosa ponerle un mensaje. Nosotros, una amiga mía que se operó de cáncer de mama, todas las chicas ING, del club ING, que tenemos un club ING, de chicas inteligentes, innovadoras, inquietas, bueno... ¿In todo? In todo, pues, cada una le compraba una rosa y le pusimos un mensaje y cuando ella abrió los ojos del quirófano, se encontró la rosa y se encontró los mensajes. Eso queda también muy bonito. No solamente la rosa, sino el mensaje anudado en la rosa. Un mensaje, por supuesto, bonito, ¿no? De amor. De amor, claro, de amor. Siempre de amor. El amor siempre. Bueno, Réme, pues nada, Víctor, tienes un montón de consejitos ahí para que elija el mejor regalo para el aniversario de tu novia. Y que me llame, que yo le hago una poesía a la novia. Vale, que tú le vas a hacer una poesía. Víctor, llama a Réme, que yo te voy a dar el número para que le haga una poesía a tu novia. Yo hago poesía por encargo, ¿eh? Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué barbaridad. El trueque, el trueque. Es una cajita de sorpresa, mi Réme. Réme, gracias por estar con nosotros. Gracias. La semana que viene no estaremos aquí porque estamos en... En la feria. En feria, pero la siguiente volveremos. No volveremos. No volveremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!